Al menos tres personas lesionadas es el saldo preliminar de una carambola en la autopista siglo XXI tras la lluvia de este domingo. De acuerdo con los primeros reportes, siete vehículos se vieron involucrados en el percance vial a la altura del kilómetro 4. Aparentemente, el responsable sería el conductor de una camioneta blanca que impactó a otro vehículo, sacándolo de la carretera para luego estrellarse con otros autos que circulaban en la zona. De las tres personas que resultaron lesionadas, dos fueron trasladadas a un hospital de Atlixco y otra más a la ciudad de Puebla. Se reporta que el tránsito en la zona es lento pero fluido. Con información de Municipios Puebla, para STV Atlixco, Luis Castillo.